Con la reciente firma del Memorándum de Cooperación y el Plan de Actividades Conjuntas 2024-2027 entre Nicaragua y la Delegación de la Comisión Económica Euroasiática, el país centroamericano se abre camino a la búsqueda de oportunidades de convenios de índole económico como un tratado de libre comercio que le permitiría diversificar su mercado de exportaciones, valora un economista. Explícitamente el anuncio indica que se va en busca de un tratado de libre comercio. Valorar ahorita esa relación es difícil porque todavía no hay nada específico en términos de qué es lo que ellos están buscando que nosotros exportemos y qué es lo que están buscando que nosotros importemos. Recuérdese que se trata de países con los que normalmente nosotros no hemos tenido mucho acercamiento. El experto reconoce que algunas de estas naciones son poco conocidas y con las cuales Nicaragua aún no desarrolla fuertes vínculos comerciales. Kazajstán, Bielorrusia, etc. Y con quien más hemos mantenido relaciones? Con Rusia. Y sabemos que todavía no hemos logrado exportar cantidades importantes hacia este país. Sí, habría que esperar a ver qué es lo que se trabajaría en términos del tratado ya propiamente dicho. Creo que siempre es importante abrir nuevos mercados, pero en este caso creo que es más importante el aspecto político en primer lugar. En segundo lugar, la posibilidad de que tengamos nuevos mercados, estamos hablando de un mercado de como 79 millones de habitantes, donde productos como el café podría tener relevancia porque ellos no lo producen. En tanto, el representante de la Comisión Económica Euroasiática destacó que están interesados en el potencial de la agricultura de Nicaragua, especialmente en rubros como café, tabaco, hortalizas y frutas tropicales. Nos pusimos de acuerdo en el ámbito del desarrollo de agrotecnologías y vamos a apoyar para que hayan contactos directos de nuestros científicos y sus especialistas. Y también vamos a hacer presentaciones para que los consumidores y los hombres de negocios de la Unión Económica Euroasiática conozcan las posibilidades de trabajar en Nicaragua. La delegación euroasiática adelantó que realizará un taller para conocer las medidas fitosanitarias del bloque euroasiático y de Nicaragua a fin de impulsar el desarrollo de la agricultura y la cooperación. Guillermo Rodríguez, Vox TV. ¡Gracias!